Juan Manuel Riojas Martínez, conocido como el Padre Meño, se entregó a las autoridades. Se trata del sacerdote de la diócesis de Piedras Negras Coahuila, en el norte de México, buscado por abuso sexual y pederastia en contra de seminaristas. Esperamos enfrentar nosotros también ese juicio. Ya están invitadas las otras víctimas, las demás víctimas que han reportado ya están en la espera de venir también aquí. Por su propio pie, en silencio y acompañado de su abogado defensor, el Padre Meño llegó a la Procuraduría General de Justicia en Coahuila, tras permanecer prófugo desde finales del mes de marzo de este año, luego de que un juez girara orden de detención en su contra. En su momento, él hizo una solicitud al Ministerio Público para presentarse y enfrentar y aportar datos de prueba para demostrar su inocencia. Previo a su entrega, se habían colocado cinco anuncios en diferentes puntos del Estado, ofreciendo recompensas de hasta 10.500 dólares, a quien diera información sobre su paradero. Mientras el obispo de Piedras Negras pide el esclarecimiento de los hechos. De acuerdo a nuestra convicción y a nuestros principios, deseamos que se llegue a la verdad y a la justicia. Y esto es lo que pedimos a las autoridades. Fuentes extraoficiales afirman que el Padre Meño se mantuvo escondido en un convento de San Miguel de Allende, Guanajuato, mientras era buscado en 190 países. Mientras, algunas de las presuntas víctimas aseguran que el sacerdote ha recibido protección del gobernador del Estado, Rubén Moreira. El Padre Meño quedó recluido en un penal de Piedras Negras y puesto a disposición de un juez. En datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta 2015, se habían detectado por lo menos 60 casos de pederastia por sacerdotes en Coahuila, sin que se haya enjuiciado a los responsables. En la Ciudad de México, Marielena Pazzi, Univisión.